Cintia Rajmir es la directora del documental Sarafacio, Haber Estado Ahí. Es uno de los grandes trabajos que se va a presentar desde esta semana en el Bafisi. Ya comienza el Bafisi. Y ese simbólico, Haber Estado Ahí, tiene que ver con parte de lo que ha hecho Sarafacio, ¿no? Retratar desde esas caras emblemáticas de Cortázar o de Borges, o por supuesto recordar las imágenes de lo que fue el regreso de Perón, fotos tomadas ahí, acostadas sobre el piso, porque estaban las balas, por supuesto, sobre la gente, o las fotos emblemáticas del funeral de Perón. Todo eso está, y mucho más, presente en este documental valiosísimo. Estuvimos hablando con la directora. La fotografía para mí es la maravilla de captar un momento. Con Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, mi largometraje anterior, yo necesitaba la imagen de Cortázar, le pedí a Sara las fotografías de Cortázar icónicas, y ella me dijo, sí, cómo no, enseguida, me dice, estamos en el mismo barco. Así que me dio, me cedió generosamente las fotos. Y el impulso más grande comenzó después de la exposición que ella hizo en 2018, en el Malva, sobre Perón, y yo quedé fascinada, y preguntándome dónde estaba Sara sacando las fotos. Y bueno, y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, dije, hay que hacer un documental, y fui, se lo propuse, y bueno, me dijo que sí, por suerte. ¿Cómo fue encontrarte con esa Sara? Que, por ejemplo, ese episodio, el del regreso de Perón, lo cuenta describiendo desde su acción, de estar en el piso. ¿Cómo fue escuchar, compartir ese momento con Sara Facio? Bueno, esa fue la foto que originó el documental. Porque dije, ¿dónde estaba Sara? Y me di cuenta. O sea, ella estaba tirada en el piso y las balas por encima de la cabeza, y ella no se fue, sacó la foto. Sara, transmitiendo su hacer con pasión, con delicadeza, la heroína de nuestra fotografía argentina, pero además un ser extraordinario, no solo a nivel de sensibilidad, sino a nivel de generosidad. Y el legado que ella brinda con toda su maestría a las nuevas generaciones, creo que es de un valor extraordinario para nuestra cultura, para nuestra vida cotidiana y para los sueños del futuro, que tengamos respecto de nosotros y de nuestro propio país.